Siervos de Dios la trompeta a tocar, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevan, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo, doquier anunciad, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonad, Cristo muy pronto vendrá. Ondas de mar, vuestras voces alzad, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Amén. 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 Amén.